Pues buenas tardes, hemos acudido hoy aquí a acompañar al Congreso de Inspectores Médicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Inspectores médicos, farmacéuticos y subinspectores enfermeros que realizan una labor que nosotros consideramos esencial dentro del sistema sanitario. Si recuerdan, la semana pasada se publicaron los datos del barómetro sanitario en el que nuestra comunidad autónoma no solamente había aumentado en el índice de satisfacción, sino que estaba por encima de la media. Eso fundamentalmente responde a muchos factores, por supuesto que influyen las inversiones, por supuesto que los recursos, pero la parte esencial es la de los profesionales sanitarios. Profesionales que atienden a los pacientes, cuya cualificación y luego valoración es muy importante, y otros profesionales que también atienden no directamente al paciente, pero sí al sistema y que lo hacen en la sombra, que son los profesionales que trabajan en la inspección. Ellos velan porque los derechos de los pacientes se mantengan, ellos velan porque los servicios sean eficientes y no olvidemos que cuando un servicio no es eficiente estamos perdiendo recursos para otras personas. Y como les digo, pues esa labor de proponer también medidas de mejora, auditorías, etcétera. Por eso quiero que hoy especialmente se reconozca el papel, como les digo, en la sanidad y además en la sanidad en su conjunto. Es decir, no solamente como les decía médicos, sino también inspectores farmacéuticos que apuestan también por la farmacia en el mundo rural. Que son aquellos que, bueno, pues que de alguna forma se corresponsabilizan con esas farmacias que necesitan un apoyo de la autonomía para poder seguir. Y el papel, como les contaba, en el conjunto de la sanidad. Darles las gracias hoy por su trabajo y esa es la labor fundamental. Y por eso, pues me acompaña el gerente regional del SACIL y me acompaña el presidente de la Asociación de Inspectores, Miguel Ángel, que si les parece, le cedo la palabra, que es el que les va a contar con más detalle la jornada. Y luego me preguntan si desean algo o ahora, como quieran. Bueno, esta es la segunda jornada que hacemos. La primera que hicimos año pasado en Valladolid. Esta es la segunda que hacemos la Asociación de Inspectores de Servicios Sanitarios de Castilla y León. En ella la formamos prácticamente el 100% de los profesionales que desarrollamos la labor en la comunidad. Y va a estar compuesta por tres mesas redondas. En la primera vamos a hablar de la garantía de los derechos de los ciudadanos y el valor que tiene la inspección en ellos. En la segunda se va a disertar sobre el RECIL, o sea, la receta electrónica en la comunidad, cómo está, cómo se ha hecho, cómo se ha implantado. Y en la tercera se va a hablar de la importancia de la inspección en la evaluación de la calidad de los servicios sanitarios. Luego va a haber diez comunicaciones hechas por inspectores, todos de la comunidad, médicos y farmacéuticos. Y esto acabará mañana alrededor del mediodía. Agradecemos a la vicepresidenta y a la gerente y a las autoridades que nos acompañan, que nos acompañen en este acto, porque para nosotros es muy importante, porque de alguna manera reconoce nuestro trabajo. Y además aprovechamos para pedirles que queremos más, que queremos ir más adelante, que queremos ayudar precisamente a eso, a que la eficiencia y la calidad del sistema sean las que nos merecemos todos. ¿Cómo es el sistema, entonces? ¿Es el que nos merecemos todos ahora mismo? ¿En qué es mejorable? Todos los sistemas son mejorables, nunca ninguno está bien al 100%. Esto es lo que queremos, es participar en esa mejora, añadir nuestro valor para que la calidad y la eficiencia y la sostenibilidad sean las que todos queremos. No podemos decir nunca que una cosa está acabada, siempre hay que hacer más. Consejer, ayer ha habido unas declaraciones sobre el AUCI, ¿cómo está ahora mismo la situación en el AUCI? ¿Parece que desde el Ayuntamiento de Valladolid se pide más unidad para una venta? Sí, en este momento, y hoy han tenido una reunión que acaba de finalizar hace media hora, en este momento todavía está el procedimiento abierto. Pero sí tengo que reconocerle que está siendo un proceso muy complejo, un proceso en el que la empresa, en este caso la multinacional, no tiene ningún interés en vender, no tiene ningún interés en poder ofertar y eso dificulta. Cuando dos se sientan a negociar, tienen que querer negociar. El Ayuntamiento de Valladolid, yo entiendo que en su buena voluntad de ayuntamiento, pues ha ofrecido sus medidas, pero tengan en cuenta que ninguna de ellas va a hacer que cambien su decisión. La Junta está trabajando, como se nos ha pedido por parte de los sindicatos, en la Fundación Anclaje, donde están tanto comisiones, UGT, los representantes de los empresarios e incluso el propio presidente Herrera se ha desplazado a hablar con la multinacional para convencerles de la viabilidad. Por eso yo agradezco al alcalde que también esté en esa misma tesitura, en esa misma disposición, pero sí le reconozco que hay una profunda preocupación porque en este momento la empresa no es sensible a ninguno de los planteamientos que se le ha hecho y mire que se le han hecho muchos. Y muy favorables y reconociendo que es una empresa en este momento rentable, no hay razones para cerrar, pero en este momento su actitud es muy cerrada. ¿Y cuál sería el siguiente paso por parte de la Junta? En el caso de que la empresa no quiera venirse, pues desde luego habría que hacer un expediente de regulación de empleo y nosotros, independientemente de las causas, desde luego proteger a los trabajadores. Sabemos que tienen un plan social, esta empresa también tiene trabajadores en otros lugares de España, tiene que existir esa posibilidad de recolocaciones, pero en los casos en los que no exista le vamos a exigir tanto bajas incentivadas como protección de esos trabajadores que se quedan en la calle. Por cierto, ayer ha habido una denuncia pública por parte de un partido, el PACMA, sobre Benavente, sobre el toro en Marumado, bueno, pues ha sido, ha dado a conocer unos vídeos en los que se nota, se denota o se demuestra el sufrimiento de los animales, del toro para los niños y el toro para los mayores. Pues hombre, yo creo que el PACMA ya ha demostrado que en todas estas iniciativas pues tienen una labor permanente. Si se demuestra, si lo que ellos dicen es cierto, pues existe una ley de maltrato animal. Lo que pasa es que yo creo que hay que saber convivir. Esa ley existe hace muchísimo tiempo, esa ley protege a los animales dentro de lo que son los espectáculos taurinos populares o de lo que es la tauromaquia. Es difícil o quiero pensar que no existe, porque existen unas reglas muy claras y el Ayuntamiento de Benavente estoy convencida de que ha puesto todas, es más, ayer oí al alcalde a hacer unas declaraciones diciendo que todas las medidas de seguridad, de prevención, de protección para quienes participaran en el toro estaban. Luego me cuesta creer que haya algo, pero si lo hay, pues la justicia o quien sea le dará la razón, claro. Gracias. Gracias.